¿No cambia, Mauricio, ahora con esto que yo estaba contando, esta presentación que hizo ayer Baudry en representación de Verónica y también Dalma y Janina contra Matías Morla, remarcando que esa vía del consumo de sustancias por parte de Diego, ¿no le complica un poco la situación a Matías en esa causa? Digamos, no creo que Verónica haya aportado diciendo que Morla es responsable, porque justamente Verónica dice que sabe que hay marihuana porque se lo comenta a Morla, y Morla toma dos decisiones. Una, echa a la persona imputada de haberle dado a Maradona marihuana después de haberlo chequeado, y después, si Morla fuera responsable, también era responsable Verónica porque también lo sabía. ¿Quién era esa persona? ¿Verónica avisó? No, Verónica avisó, claro, pero digo, avisar, que hace, digamos, si el hecho de avisar o que te avisen te pone en conocimiento del supuesto delito. Claro, pero la propuesta diciendo... Vos están responsable uno como el otro, ¿no? No, pero... No hay forma. No, no estoy diciendo con esto, no le estoy responsabilizando a Verónica. Digo, que nadie puede ir a decir, nadie puede ir a decir que, vamos a suponer, yo sé, voy al programa LAM y veo que hay un sobre con cocaína para una de las conductoras. Y después voy y digo, yo le avisé a Ángel que había cocaína, es decir, y quiero responsabilizarlo a Ángel. Y Ángel me dice, pero escuchame, tontón, ¿qué querés? Que vaya yo a la policía, ¿no? Pero eso sí, Lármelo, a quién, doctor, a quién ha hecho Morla... Perdón, perdón, me quedó algo, pero... Claro, ¿a quién ha hecho Morla? ¿A quién apartó Morla cuando se sabe de la marihuana? Apartó a la persona que en ese audio que ustedes deben tener... Que yo supongo que yo revisé los 640 audios, pero encontré dos, no uno. Tengo dos de esos, relativos a personas que sostienen que una persona del entorno nombrado por el... Claro, sí, concretamente lo que dice el audio. El audio dice Charlie. Verónica le dice, recordemos que Charlie era el primo de Rocío, por lo tanto Verónica no se llevaba muy bien con Charlie. Y Charlie, a ver, Charlie per se era un problema porque era muy amigo de Maradona. Maradona a la noche, tipo 7, 8 de la noche, se encerraba en la habitación y lo llamaba a Charlie. Se quedaba hablando con Charlie, no lo llamaba. Ni a Morla a la habitación, ni a Verónica a la habitación, ni a nadie. La llamaba a la... Lo llamaba a Charlie. A Charlie, claro. Echarle a Charlie no fue una cosa fácil, ¿eh? Porque Charlie no... Porque Maradona se oponía a eso, porque Maradona no quería. Porque era la persona que le facilitaba todo lo que él necesitaba. Con el que se le daba, María. Creo que te quiero preguntar, Mauricio. Sí, pero a Charlie...